hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal el día de hoy vamos a hacer una soldadura en 3g vamos a realizar nuestra soldadura en 3g ascendente entonces hoy vamos a aprender algo nuevo en nuestro canal entonces no se despeguen y vamos al vídeo bueno amigos vamos a empezar con nuestra prueba el día de hoy quiero con este nivel quiero constatar que ahí la tenemos verticalmente ahí la tenemos verticalmente por este lado también la tenemos ahí verticalmente entonces cuál es la soldadura que vamos a utilizar el día de hoy aquí la tenemos electrodo de 60-10 y electrodo de 70-18 nuestro pase de raíz va a ser con electrodo de 60-10 y nuestro electrodo de relleno y presentación vamos a utilizar 70-18 que es un electrodo básico listo amigos entonces vamos a iniciar con nuestra soldadura el día de hoy algo que es muy importante el inicio el amperaje voy a hablar aquí varias razones por las cuales necesitamos tener una probeta bien preparada bien biselada para poder iniciar con nuestra soldadura por lo general para este pase de raíz algunas personas utilizan 80 amperios otros utilizan 90 eso ya va depende en el tipo de inclinación que utilice el soldador todo el mundo no solda igual cada cual maneja una técnica diferente una inclinación del electrodo diferente hay unos que lo trabajan a 90 otros a 45 otros a menos pero bueno cada cual tiene su técnica si tenemos algunas inclinaciones que nos pueden dar un inicio por lo regular mucha gente la aplica en este sentido verticalmente van así acá cuando iniciamos tenemos que ir rompiendo vamos comiendo nuestros biseles nos los vamos vamos haciendo fusión y vamos rompiendo el biselado entonces quiero utilizar hoy un filtro para la cámara para que se den cuenta cómo es que yo voy a llevar el el tipo de oscilación que voy a utilizar que algunas personas lo llevan de arrastre y otras personas pues lo van van rompiendo y van utilizando el chicoteo o latigueo de arriba hacia abajo en lo que tenemos que hablar respecto al latigueo depende la forma en que nosotros lo oscilemos por esta cara es el resultado que nos va a dar al respaldo de nuestra soldadura aquí como pueden ver ya tengo preparado entonces voy a colocar un filtro y vamos con nuestro pase de raíz bueno aquí estoy no me digo no se preocupen voy a aprender nuestra máquina de soldar y vamos a iniciar con nuestro primer pase de raíz vamos a empezar vamos a ir ah 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 Gracias. Bueno, aquí tenemos nuestro primer pase. Proceder a pulir en esta zona para volver a arrancar con nuestra soldadura. Aquí en adelante voy a continuar y al final del video les mostraré el respaldo, ya cuando la tenga toda preparada les mostraré el respaldo de la terminación de nuestra soldadura. Bueno, acá está terminado ya nuestro primer pase de raíz. ¡Gracias! Bueno, amigos, vamos a dar inicio a nuestro pase de relleno con el electrodo 7018. Ahí lo tenemos, el electrodo 7018 ascendente, ¿sí? Nuestro movimiento va a ser en zigzag. Pueden utilizar esta técnica de media luna para el zigzag o también pueden utilizar la técnica en triángulo también. Nuestra técnica en triángulo, también está la técnica en U, en U también. También tenemos nuestra técnica en 8, algo así, más o menos. Pero por lo regular siempre se utiliza la técnica en zigzag, que es la más aconsejable, la más fácil de manipular. Entonces, esta es una de las técnicas que podemos utilizar. Entonces, vamos a arrancar con nuestro pase de relleno y presentación. Gracias. 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 Bueno amigos. Ahí les quiero presentar nuestro tercer pase. Nuestro tercer pase de soldadura. Voy a hacerle limpieza. Y vamos a proceder a hacer nuestro último pase. que es nuestro pase de presentación. que es nuestro pase de presentación. Ahí se le pase el disco de corte para que me sacara una escoria acá incrustada. Había mucha escoria en los bordes. Entonces ahí ya le he sacado la escoria. Y vamos a continuar con nuestro pase de presentación. Nuestro último pase. Entonces ya con este pase acabamos por completo. En esta ocasión los estoy sacando de un solo pase. Nuestro pase relleno va a ser de un solo pase. Pero voy a hacer otra probeta igual a esta con cordones de soldadura traslapados. Bueno. Vamos a terminar con nuestro cordón de presentación. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Bueno, yo también lo tengo maljosohlohlohlohlohl стать. También lo tengo. También lo Nahpara decir. Gracias. 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 me ha quedado un poquito abultada acá me ha quedado un poquito abultada y ahí eso es lo que sucede cuando uno hace movimientos bruscos que la soldadura le queda abultada o se sale uno de la parte donde está soldando en el bisel, entonces por esa razón a veces quedan este tipo de soldadura amontonada el resto amigos ahí les presento la probeta quiero que la vean como ha quedado y también les quiero mostrar nuestro pase de raíz para que lo puedan visualizar listo amigos, recuerden que este tipo de soldaduras nunca se pulen solo se limpian y eso ha sido todo por hoy soldadura 3G posición ascendente entonces quiero que por favor no se les olvide darle like compartir y sobre todo practicar mucho listo amigos entonces espero nos podamos ver en un próximo video y hasta la próxima chao 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 chao